Hola, estoy en la entrada de un mercado en la Ciudad de México y no sé si alcanzan a escuchar, pero tengo una música de fondo por allá, otra diferente por acá, ruido de personas, de carros, y esto es parte del folclore en México. Y otra de las cosas por las que México es famoso es por su comida picante, por la diversidad de chiles que existen, la diversidad de salsas. Entonces vinimos a Coyoacán en la Ciudad de México a preguntarle a las personas acerca de su salsa favorita, por qué nos gusta enchilarnos y alguna otra cosa acerca de esta cultura. Y después vamos a entrar al mercado a buscar chiles, salsas y poderles mostrar algo de esto. Así que, ¡vamos! ¿Te gusta el picante? Sí, bastante. Una comida sin picante creo que no sabe. Pero la sensación de estar enchilada... Ah, sí. ¿Por qué crees que se disfruta? Quién sabe, creo que unos somos masoquistas o algo así. Sí, porque sí es de que te arde o te... O te descalocas. Sí, o te asudas, ¿no? Sí. Me gusta mucho comer el chile. Tal vez es de... ya es un genes porque mi papá lo comía mucho. Mi opinión es cuando voy de que pique, porque si no pica, pues entonces no es chile y entonces no soy mexicana. Les digo, pues sí. Si no pica la comida, para mí no tiene sabor. Yo siento que, pues la sensación del picor, la adrenalina que se siente. Sí, también me gusta enchilarme. Entonces es una sensación muy rara, pero a la vez agradable. Sí, como que te da escalofríos, pero a la vez quieres seguirte enchilando y jalar aire. Hay mucha variedad de chile. Entonces, de la misma variedad da el sabor a la comida. Pero hay del chile verde al chile habanero, al chile de árbol. Entonces, y hay una infinidad de platillos picosos. Entonces también va de la variedad del chile. Que cada uno tiene un sabor distinto. Así es. Cada chile le da el sabor a la salsa, a la comida. Y yo creo que por eso a mucha gente le gusta enchilarse, como dices. ¿Y tienes algún recuerdo de haberte enchilado demasiado? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo fue? ¿Y por qué llegaste a ese punto? Este, esa vez fui a Xochimilco y probé, bueno, unas papas con una salsa que habían preparado. Pero era combinación de muchas salsas. Y estuve, bueno, el picor lo tuve por casi una hora. Pero, pues, estuvo padre. Bueno, estuvo entretenido, la verdad. A mí me da risa. Llega un momento en que dices, ay, ya, ya que se me quite, que se me quite. Pero ahí sigue y hasta que se termine. Ya pasé media hora y ya. Le vuelves a echar a tu taco otra vez, a la salsa, a tu comida, al mismo picante. Cuando se pasa, vuelves a empezar. Sí, ok, ya pasó otra vez. Porque si no, no sabe. Sientes el picor y más aparte como que la adrenalina y, o sea, te, bueno, a mí que me gusta el picante, pues me da mucha risa esos momentos. Y es como que me estoy riendo a cada rato, pero con el, con la boca enchilada. No, sentía muy feo. Hasta quería chillar. Y hasta que tomé leche y coca, no se me bajaba. Le eché demasiada salsa, casi bañados. Bueno, completamente bañados y fue una sensación de casi tres horas. Sí, sí fue un dolor después, fue un viajesote en el baño, pero así está bien. Ay, mira, yo no le contesto porque soy muy mal hablada. A mí, yo cuando me enchila, se me salió un pipipi mejor, no lo digo. Sí, no, es que de repente me enchilo mucho, de repente no. Es más común aquí en México cuando te dicen, nunca confías en un mexicano que te diga que no pica. Porque si no estás acostumbrado a comer salsa, pues sí vas a sentir mucho picante. ¿Cómo describes la sensación de enchilarte? La describiría como cosquillas, por decir en la lengua, pero a la vez pellizcos. O sea, y en la garganta, todo lo que viene siendo esta parte, como fuego, bien lo dicen, un poquito de fuego. ¿Cuál es tu salsa favorita? La verde. Verde, ya sea cruda o hervida. ¿Cómo se prepara la salsa verde? Es con tomate, chilito serrano, cebolla, bueno, unos lechanajos, cilantro. O le puedes picar aguacatito y todo eso, o sea, bien rico. Habanero. ¿Cómo prepararías una salsa de habanero? No la sé preparar, la preparan, mamá. La mía es la de choconostle con chile mora. Sí. ¿Cómo se prepara esa? Esa parte es los choconostles a la mitad y los pones a asar junto con los chiles. Los chiles no tienes que asarlos mucho porque se amargan. Asas la cebolla y el ajo y ya nada más le quitas la cascarita al choconostle, dos huesitos y todo lo mueles y te queda deliciosa la salsa. Definitivamente la verde. La guacamole y hay otra, hay distintos tipos de salsa verde en realidad, pero por lo general sí me guío más por lo verde. La que más te gusta, ¿cómo se prepara? ¿Qué significa que sea verde? ¿Cómo es más o menos alguna receta? Pues de lo que yo recuerdo es con tomate verde, chile verde, cebolla, a veces un poquito de ajo. Estas se tetamean, o sea, se calientan en un comal antes de pasarse a la licuadora. Se calientan en una olla con aceite hasta que empiece a hervir. La salsa de guacamole verde porque es la que acompaña a muchos platillos. La de guacamole es la que acompaña a muchos platillos, llámese taco, llámese dobladas, llámese unas sincronizadas o unos huevitos estrellados. La salsa de guacamole con papaco. O una carne asada. O una carne asada, una rachera. El guacamole es el que le da el sabor a todo ese tipo de comida. Me gusta mucho la salsa roja por lo mismo, porque la hacen con chile de árbol. ¿Cuál es la receta de una salsa roja? Pues hay variedad, porque muchos nada más unos asan el tomate, otros los hierven, los cocen, los licuan y el chile. Otros hacen ese de que lleva mucho aceite, ¿verdad? Pero la típica salsa roja es los jitomates asados, todo asado, pero el molcajete. Con su cilantro, su ciboya picada, esa es la salsa típica roja. Pero hay infinidad de salsas rojas. Hay infinidad. Sí, hay infinidad. Digo, si nos ponemos a hablar del chile, aquí nos quedamos toda la tarde. Una vez más, hay mucho ruido porque estoy aquí adentro del mercado, pero quería compartirles un dato curioso acerca de los chiles. Estoy aquí con algunos chiles secos y esto lo aprendí yo hace poco, pero cada chile seco tiene otro nombre cuando es un chile fresco. Por ejemplo, el chile de árbol, que es un chile que es rojo y pequeño. Este chile cuando es fresco es verde y se llama chile serrano. Y así con este otro que se llama chile ancho cuando es un chile seco y cuando esté fresco es el chile poblano. Y así cada uno tiene diferentes nombres. Y también les quiero compartir acerca de una salsa muy particular que seguramente ya han escuchado que se llama el mole. El mole es una salsa que está hecha a base de chiles secos, nueces y a veces algunas frutas. Y se puede vender de forma de pasta o de polvo y les voy a enseñar algunas que tienen aquí. Estos son algunos diferentes tipos de mole. Mole poblano, mole especial, mole de almendra. Y se puede vender en forma de polvo o en forma de pasta. Y espero que les haya gustado este episodio. No olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y dejarnos tus comentarios. Y por qué no formar parte de la comunidad de Easy Spanish. Y nos vemos a la próxima. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.